Hola amigos de Guatemala.com, es un gusto poder saludarlos y les tenemos una sorpresa realmente especial. Si son fanáticos de Soy Luna, que yo sé que lo son, van a estar muy felices de poder conocer a tres personajes que seguro identifican. ¿Cómo están, chicos? Hola, buenas tardes. Hola. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, chicos, bienvenidos a Guatemala. A ver, quiero que me cuenten, por favor, si esta es la primera vez que visitan nuestro país. Esta es la primera vez. La primera vez que estamos muy ansiosos de estar ya conocido. A ver, y por ahí me estaban contando que mañana van a tener el día libre, ¿cierto? Exactamente, mañana tenemos el día libre. Y bueno, ¿ya están preparados para conocer un poco de Guatemala? Estamos preparados. Escuchamos recomendaciones. Sí, si la gente por ahí no se quiere escribir en los comentarios a dónde podemos ir, bueno, que nos recomiendan. Ok, estamos ahí escuchando. Eso, perfecto. Bueno, chicos, se viene un show de despedida. Nos pueden contar de cómo se sienten con esto y cómo ha sido su experiencia de estar en Soy Luna. Hoy ha sido un cambio gigante en... o sea, bueno, hablo por mí, ¿no? Pero estoy muy contento, estoy muy contento de todo lo que pasó, de todo lo que transité como persona y como actor, como artista. Y bueno, así va para adelante. Fue una experiencia súper linda, larga, porque sobre todo en las cosas donde crecimos en todos sentidos, creo yo, personal, laboralmente. Y nada, muy contento de que se está cerrando un sitio, pero dices, y ya, que no lo dan todo al cliente, es nadie por siempre. Sí, mira, yo siento que obviamente para todos fue un aprendizaje muy, muy grande. Estamos todos muy contentos de este gran percurso que nos tocó hacer. Ahora, bueno, es la gira de despedida. La gira de... Este gran... No. Nos felicitarían, chicos. No. Bueno, ahora es la gira de despedida. Estamos un poquito tristes, pero también contentos, porque bueno, es como que cada uno va a poder hacer como su camino, su percurso. Así que nada, todos con ganas de empezar este percurso, pero bueno, un poco de tristeza de terminar también un percurso que fue tan especial para todos nosotros. Y bueno, así es. ¿Qué significa percurso? ¿Qué significa percurso? Proyecto. ¿Sabes qué? Creo que hoy, por primera vez, me entero que no se dice percurso más. Te juro, pero lo dije como 450 veces en mi vida percurso en español. No. ¿No se dice percurso? No. Así que para la historia, bueno, lo que sea, engañero. Estamos aprendiendo todos un poquito. Así que chicos, cuéntenme qué planean en el futuro, qué les gustaría estar haciendo. Queremos crear arte. Bueno, yo quiero cantar, quiero actuar, quiero dirigir, quiero trabajar, quiero apoyar el arte, quiero poner mi gran acto en ella. Eso, ¿vamos a ver por acá? Sí, un poco, te dan ganas de hacer muchas cosas, pero yo aparte estando acá, porque te había mejor empezar a ver otras opciones que por ahí no te hubieras planteado. Realmente donde quiero ir yo es a la actuación directa y me gustaría mucho vivir en el cine. Bueno, yo estoy llorando un poco, porque les quiero decir, yo no quiero trabajar nunca más con Michael Ronda, porque no puedo actuar con Mike, porque me hace reír muchísimo, de verdad. Pero no, lo que yo quisiese para mi futuro es cantar, es lo que más amo, es mi gran pasión, así que estoy trabajando en mi música y a ver un poquito el 2019 que pasará. Pero igual no descarto las otras opciones de actuar, como que también, como que todos estos años tuve la posibilidad de poder actuar y aprendí un montón en este trayecto. Bueno chicos, ya hablando de cantar, ¿creen ustedes que nos podrían cantar un poquito? Ustedes nos dicen, aquí la gente ya me lo está pidiendo, así que les... Yo solo voy a dejar a Rubio porque yo estoy muy cansado, tenemos tres aviones. No, ¿qué podemos cantar? Bueno, vos no podés cantar. O lo que vamos a hacer es que nos esperamos en el concierto para que vengan y ahí cantemos juntos. Pero a Rubio sí le encanta cantar y cantar reíndo. A ver, cantanos una de las pasiones y vamos a estar así. No, no, bueno. A ver, bueno, entonces canto un pedacito de Rubio y ahí Vicky Mamos me dijo, canta. Llego al punto rápidamente, deslizo y vuelo hacia tu mente. ¿Cómo dice? En la mitad de ser te diré que eres mi único amor, mi única elección. Bueno, basta. Bueno, chicos, entonces nos podrían hacer una invitación para que asistan al concierto, se la pasen bien y yo sé que va a ser un show inolvidable para todos sus fans. Claramente, nos esperamos a todos el miércoles para vernos en el escenario con esta oportunidad de energías y amor. Y muchas gracias por estar siempre en ese lado. Los queremos mucho, nos vemos el miércoles para divertirnos, cantar, bailar, patinar, bueno, vamos a patinar nosotros, gritar y a divertirnos. Sí, nos vemos por allá y gracias por recibirnos, estamos muy contentos de estar aquí en Guatemala. Qué ganas tenemos de venir, ¿eh? Sí. Un beso grande para todos. Bye, bye. Chao, nos queremos.